Diálogo abierto En esta situación Y una de las preocupaciones Más que todo que nosotros sentimos Es nuestro parque automotor El parque automotor En lo que tiene que ver con unidades de supresión O unidades de combate de incendios No están Está una media máquina Como lo decía anteriormente Tenemos un vehículo de incendios de altura Que es el vehículo de escalera Y lo tenemos fuera de servicio Porque faltan los neumáticos Tenemos otros vehículos Que fueron repotenciados En la gestión anterior Y estos vehículos Indudablemente que Están en garantía aún Y ahí permanecen No se quieren hacer responsables Por la garantía Pues eso es una de las cuestiones Que la concejal Está allí en esa comisión Tratando de apoyarnos De que esas empresas Que hicieron ese mantenimiento De esas unidades Deben hacerse responsables En cuanto a la dotación de uniformes Nosotros no recibimos uniformes Durante esta gestión Estamos trabajando en base a eso Para que esa necesidad Llegue ante la alcaldesa Se nos aproxima El 20 de agosto Estuvimos una Ahora la dirección Estamos también como Adscrito a la Dirección Nacional De Bomberos A nivel de Caracas Víctor Víctor, pero ¿Cómo trabajaban Con tan pocos insumos? Me dicen que Bueno, no tenían uniformes Y los vehículos No estaban aptos Para cubrir La operatividad En el municipio ¿Cómo trabajaban antes? Es que venimos Eso es lo que estamos recibiendo Estamos recibiendo Con eso ha venido trabajando Claro En el proceso del tiempo Fíjate Cuando llegan Los comandantes Que estaban anteriormente Ellos reciben 10 unidades operativas Entonces fíjense Que en 3 años y medio La operatividad disminuyó Y llegó a una unidad A media máquina O sea, se descuidó El parque automotor Las unidades que se repotenciaron No, no De verdad No se le hizo el repotenciamiento Que era El que se indicó Lo necesario ¿Qué pasó allí? Se determinaba La investigación Entonces El problema es que Los incendios No nos dan vacaciones Los incendios No tienen horas Los incendios ocurren Los 365 días al año Y las 24 horas al día No hay tiempo para decir Epa, este vehículo Está fuera de servicio ¿Cuáles serán Sus principales peticiones Para la nueva La nueva petición Es lo que tiene que ver Con unidades de supresión Unidades Vehículos de rescate Y lo que tiene que ver Con las ambulancias ¿Por qué la parte De ambulancia es importante? Porque nosotros Vamos a colisiones de vehículos Y ahí indudablemente Que nosotros Hacemos un procedimiento Que es La electricación vehicular Y hacemos lo que es El rescate de lesionados Para llevarlo A un centro asistencial Pero carecemos De los vehículos De ambulancia Esa es una de las necesidades Que también estamos pidiendo Porque en ocasiones La persona que tiene Un lesionado Él se desespera Y con mucha razón Porque él ve En el funcionario Del cuerpo bombero Que le va a solucionar El problema Pero mientras nosotros Pedimos el apoyo Quién nos presta el apoyo Cómo lo trasladamos Esos son minutos valiosos Que está perdiendo Esa persona Que necesita Ser atendido En un centro asistencial Víctor El 20 de agosto Día del bombero ¿Qué tienen organizado Para todos los bomberos Del municipio de Iribarren? La concejal Marta Leal Conoce De lo que está ocurriendo Se envió una lista A Caracas El comandante anterior Envió una lista a Caracas Allá nos encontramos Que el general Mientras no El general Muñoz Ángel Muñoz Que es el que está A cargo De la dirección nacional De bomberos Me planteaba Que hasta que no se designara La nueva autoridad El cuerpo bombero Los ascensos estaban La aprobación De esos ascensos Estaban paralizados La concejal Marta Leal Estuvo el día jueves Lo llamó Y le dijo Que le dio las instrucciones O sea que se agilizara Lo que era el nombramiento Del comandante Sin embargo La concejal Marta Leal Nos dio unas recomendaciones Las cuales nosotros Estuvimos trabajando Desde el día jueves Jueves, viernes, sábado Y hoy aún estamos En ese proceso De lo que es Plantearle A la Cámara Municipal Y a nuestra alcaldesa La homologación Que tiene que ver Con la jerarquía De los bomberos Hay funcionarios Del cuerpo bombero Que tiene que hacerse Una justicia social Funcionarios Que tienen 30 años De servicio Que ya lo que Tienen que irse jubilados Y la instrucción Que nos dieron Muy clara Y lo hemos llevado A la mesa de trabajo Con los compañeros Que lo integraron todo Desde el bombero raso Hasta niveles superiores ¿Qué sucede? Que ese bombero Ya se va jubilado Entonces vamos a hacer Una justicia social Vamos a plantear eso Que esa persona Debe ser homologada Eso es lo que Hemos trabajado Este fin de semana De lo otro Bueno Ya nos tocará En las próximas horas La reunión Con las nuevas Autoridades Para plantearle Que tenemos Para el 20 de agosto Pero lo tenemos Muy prematuro El 20 de agosto Ojalá En nombre de Dios Que Dios mediante Tengamos un acto De verdad Que este año Nos levante La moral Nos levante La autoestima A los funcionarios Del cuerpo bombero Marta Durante las reuniones Con los concejales Han llegado a algo ¿Cuál será el apoyo Que ustedes brindarán A la nueva alcaldesa? Bueno Nosotros Le hemos apoyado Y le hemos hecho saber Hoy a la ciudadana Alcaldesa Teresa Linares Hoy todo nuestro apoyo Contundente De todos los concejales Bolivarianos En su gestión Ayudarla en su Tren ejecutivo En su trabajo A nivel de todas Las parroquias Tanto la parroquia De Juan de Villegue Y por supuesto Las parroquias foráneas Hoy hicimos un plan De trabajo Que ya saldremos Próximamente En rueda de prensa Los ocho concejales Para hacer Y presentar El plan de trabajo Que la prioridad Para nuestro municipio Y nos lo hacía saber La alcaldesa Es La limpieza Del municipio Un municipio Que nos quedó Full de basura Un municipio Que nos quedó Con muchas barriqueras Y por supuesto Muchos escombros Dejados por parte De la guarida ¿Cómo han trabajado? Ya el día de mañana Cumple una semana La alcaldesa El nombramiento ¿Cómo han trabajado Con esta recolección De basura En el municipio? Bueno Ya se viene trabajando Desde las fuerzas armadas Todo eso ya Dios mediante Está limpio Todo lo que tiene que ver La parte del hospital La avenida Vargas Y por supuesto Parte de lo que tiene que ver La avenida Libertador Se ha venido limpiando Se le aprobamos Un crédito adicional De 25 millones de bolívares Para lo que tenía que ver La reparación Del parque automotor Era 2015 2016 Y este crédito adicional No se sabía Donde estaba Hasta que tuvimos Que levantar un informe Hacer unas investigaciones Y llevarlo a la Contraloría Municipal Eso tiene su control Y seguimiento Por parte de la Comisión De Asuntos Económicos y Fiscales La cual estoy presidiendo Y debe La Contraloría En los próximos días ¿Vendrá una auditoría? Sí, claro En todas las dependencias En las 58 dependencias Debe Y debe haber Una auditoría Porque bueno A la alcaldesa Teresa Linares Está recibiendo Una alcaldía De Falcada El día sábado Dentro de las instalaciones De Indes Tenemos los videos Como llegó Una cava Y sacó Todo lo que tiene que ver Las ayudas técnicas Llámense Sillas de rueda A andaderas Todo lo que tiene que ver Las ayudas técnicas En cuanto a nuestro discapacitado Y lo que se da por Indes Bueno allí fueron Y desfalcaron Esta parte De esta dependencia Igualmente pasó En el INVI También Unas ayudas de razón social También Fueron desfalcadas Y en todas las dependencias Del municipio Fueron desfalcadas Y bueno Parte de la auditoría Que está mandando a hacer En este momento La alcaldesa Teresa Linares Desde la pasada gestión Indican Que esta acción Que tomaron Con Teresa Linares Es ilegal ¿Qué opinan ustedes Sobre esto? Bueno yo creo Que es ilegal Para un alcalde Que fue electo En cuatro años Y que no hizo nada Por el municipio Nos dejó el municipio Prácticamente Deteriorado Y desfalcado Cuando él lo recibió En muy buenas condiciones Y cero basura Entonces creemos Que No Eso no va con nosotros Claro Nosotros en el marco De la legalidad Vamos a unas elecciones Que próximamente El presidente El presidente Constitucional Nicolás Maduro Dirá Las elecciones Del municipio De la alcaldía Municipio de Ibarra Y iremos Y vamos a competir Y pondremos Nuestro candidato A nivel del Partido Socialista Unido de Venezuela Y por supuesto El gran polo patriótico Desde esta misma gestión Se habla Que bueno Que los concejales Estaban Estaban peleándose Discutiéndose Cuando Cuando esta alcaldesa Tomó Tomó La nueva La nueva alcaldía Ustedes han tenido roces Entre ustedes Entre los concejales En reuniones No Para nada Recuerden que nuestro Reglamento de Interior y Debate Nos dice Que A falta del alcalde Toma posesión La presidenta Para ese momento En el Consejo Municipal Y en este momento La concejal Teresa Linares Era nuestra presidenta Del Consejo Municipal Y ella Ella Todos estuvieron de acuerdo Con el reglamento Sí Porque eso No lo dice El reglamento De Interior y Debate Marta ¿Qué van a pedir A ustedes A la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno Recursos para el municipio Y que realmente Se haga justicia En el municipio Iribarre Justicia En cuanto a Todo lo que ha pasado En el ornato El ambiente Como Decapitaron A nuestros arbolitos O sea No había razón De hacer Para que lo hicieran Y bueno Pedimos justicia Para nuestro municipio Iribarre Indicaban Que entre el municipio Iribarren Y Palavecino Hubo más de La tala De más de 800 árboles ¿Cómo trabajarán ustedes Para restituir La parte ambiental En el municipio? Bueno Esa es parte Del pronunciamiento Que le estamos pidiendo A la directora De ambiente A nivel nacional De que se haga Un pronunciamiento Con todo este Decapitación Que le hicieron A nuestros arbolitos Tanto de De Palavecino Y por supuesto De Iribarre Y es parte De lo que nosotros También estamos Haciendo en el seguimiento Y control Y que realmente Haga una justicia También allí Justicia jurídica Justicia a nivel nacional De esas personas Que decapitaron Nuestros arbolitos Y que bueno Iremos a reorientar Hacia una reforestación En cuanto a los arbolitos La concejal Marta Leal Por el municipio Iribarren Es nuestra invitada De hoy Y el nuevo director Del cuerpo De bomberos Ya regresamos A Diálogo Abierto Diálogo Abierto A Diálogo Abierto A Diálogo Abierto A Diálogo Abierto